Soy dentro del corazón Yo llevo el dolor celeste El gran Bolívar campeón El gran equipo celeste Es de la paz de Bolivia Del fútbol es la academia Por eso soy del Bolívar Mi corazón es celeste Yo soy así Bolívar está a morir Soy de la barra brava Celeste es mi corazón Del Bolívar De la academia soy yo Soy de la hinchada que da Su amor cuando grita con Que viva, viva Bolívar ¡Viva! Somos la barra brava celeste Somos la hinchada de corazón Que a la academia siempre apoyamos ¡Viva Bolívar! ¡Viva la de campeón! CIVIL VEVA! CIVIL VEVA! Música El gran Bolívar campeón, el gran equipo celeste Es de la paz de Bolivia, el fútbol es la academia Por eso soy del Bolívar, mi corazón es celeste Yo soy así, Bolívar está a morir Soy de la barra brava, celeste es mi corazón Del Bolívar, de la academia soy yo Soy de la hinchada que da su amor cuando grita con Que viva, viva Bolívar Somos la barra brava celeste, somos la hinchada de corazón Que a la academia siempre apoyamos Viva Bolívar, dale campeón Música Yo soy así, Bolívar está a morir Soy de la barra brava, celeste es mi corazón Del Bolívar, de la academia soy yo Soy de la hinchada que da su amor cuando grita con Que viva, viva Bolívar 都 a su amor cuando grita con Que ray deshincen a la guerra Fue a su amor cuando grita con La griva, viva, viva... ¡Gracias!